Yo soy el duende Guacharaca y bailo en el aire montado en la escoba Toco bandolina y play guacharaca Y bailo en el aire montado en la escoba Soy el duende alegre que ando por el barrio A mi no me valen bros ni escapulario Jajajajaja Santa barba la favor es que me se duende Tiro piedra y tejos y persigo siempre la mujer casada Me gustan las viudas para enamorarlas Porque ya al difunto no se le da nada Me gustan las viudas para enamorarlas Porque ya al difunto no se le da nada Soy el duende alegre que ando por el barrio A mi no me valen bros ni escapulario Me subo a los techos a espantar las viejas Yo soy el demonio Pellezco a los niños Pellezco a los niños Y cada minuto que dentro a una casa daño un matrimonio Pellezco a los niños y cada minuto que dentro a una casa daño un matrimonio Soy el duende alegre que ando por el barrio A mi no me valen bros ni escapulario Soy el duende alegre que ando por el barrio A mi no me valen bros ni escapulario A mi no me valen bros ni escapulario Soy el duende alegre que ando por el barrio Soy el duende alegre que ando por el barrio Soy el duende alegre que ando por el barrio Soy el duende alegre que ando por el barrio Soy el duende alegre que ando por el barrio Soy el duende alegre que ando por el barrio Gracias.